¿Qué es el Ministerio de Salud? ¿Qué es el Ministerio de Salud? El Ministerio de Salud a través de la ISA Quinta Lima Ciudad y la Red Lima estamos haciendo una campaña de reactivación, de fortalecimiento de las actividades de prevención y control del dengue. Y decirles cómo deben proteger su agua que acumula en el depósito, decirles que cada tres días laven su depósito con escobilla y después de eso llenar de agua y protegerlo con una tapa hermética, una bolsa de plástico que fuera tapa hermética mejor. Y así mismo pedirles que cuando los floreros y maceteros, en vez de usar, digamos, tierra, usar arena húmeda, que es la mejor forma. En el Perú, este mal expone al riesgo de enfermar alrededor de 15 millones de habitantes de 270 distritos de las regiones tropicales y cálidas. Por eso debemos seguir las acciones de prevención que difunde el Ministerio de Salud. Recuerda, sin zancudo no hay dengue.